¿Cómo? ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad a la viña, caballero! Cada vez que llevan los miércoles, yo sabía que hay tanta gente que me espera. Como hoy es un miércoles especial, quiero primero decirle al público que hoy es el día que usted espera. No voy a interrumpir a Lina, como tantos mensajes me han mandado. Me gusta compartir contigo, conversar, hablar contigo. ¿Y por qué esa blusa tan bella? Me la regalaron estrenándola, estrenándola, y yo dije, bueno, voy a ponérmela hoy porque, ay, yo no sé qué lo tengo. Ay, Carlucci, yo no sé lo que tengo yo. No me digas, Carlucci, que eso me acerca tanto a la gente que me tiene. Yo te lo digo, cariño, porque tú me has acogido a mí aquí como una familia más, y yo estoy muy contenta, pero yo llevo tres días. ¿Qué? Ay, yo no sé qué es lo que tengo yo, una cosa, un nerviosismo en el estómago, y es un maraposeo en el estómago. ¿Qué? Un maraposeo, como mariposas en el estómago. Ay, yo no sé qué es lo que tengo. Es que yo tengo un presentimiento. Yo no sé qué es lo que es. ¿Usted cree que está en cinta? No, no, yo creo que no. En estado yo creo que no. Es que es realmente... Yo cuando a veces presento las cosas, Carlucho, yo... Después suceden de verdad. Yo recuerdo la vez que yo decía, yo tengo giante, yo tengo giante, yo tengo giante. Yo lo presentía porque aparte todavía no me había empezado la cosquillita cuando tú sabes que empieza. Y así cada vez que yo tengo un presentimiento, yo no sé qué es lo que me pasa a mí, que yo soy una mujer, que de verdad que yo digo, esto viene por ahí y viene por ahí por la goma. Tumba lo que hay de cartón, que eso viene por la goma. De verdad te lo digo. ¡Gracias!